De manera oficial, fue presentada la actualización del Atlas de Riesgo para Nogales, con el cual se busca la prevención de accidentes causados por situaciones naturales o por el crecimiento urbano de la ciudad, llevando a un control legal de las actividades de los desarrolladores. Nos informa, nos ilustra de la situación de cada una de las partes geográficamente ubicadas aquí dentro de la ciudad. Nos permite conocer cuál es su situación de un posible riesgo. El documento contempla una cartografía general para desarrollar mapas de generalidades e inventarios de bienes expuestos, características físicas y socioeconómicas para la identificación de los agentes perturbadores que afectan al municipio y generar un análisis de evacuación por peligro, vulnerabilidad y riesgos integrados al mapa general. De buscar apoyar a los damnificados a una gestión preventiva, es decir, hacer que el desastre lo más posible no vaya a suceder. Cabe señalar que este documento cubre el aspecto legal respecto a la parte del desarrollo urbano aplicable para las empresas constructoras. Las autoridades, principalmente de protección civil, de seguridad pública, sabrán a través de ese documento, qué herramientas utilizar. El Atlas de Riesgo fue entregado en físico y digital al representante de la Coordinación Estatal de Protección Civil para su valoración y certificación, asegurando este que Nogales es el primer municipio que elaboró un mapa de riesgo y también es el primero en adecuarlo a lo que existe en el Centro Nacional de Protección Civil. Claudia Gómez, Meganoticias.